Look at Randy Orton slither Watch out, watch out, watch out Watch out, watch out Hola humanos Sean bienvenidos a un nuevo video De su queridísimo canal Edgar Snow Si, en este video yo les enseñare A como yo edito mis videos Como le pongo intros Imágenes y música Después de este video podrán ver Que esto es sumamente fácil Solo necesitaran una PC E internet para hacerlo Bueno, sin nada mas que hablar Comencemos con el video Tutorial del dia de hoy Asi que, vamos El video Y copian este link Que se lo dejare alla Le dan clic derecho La opcion copiar Luego se dirigen a su navegador Preferido Le dan la opcion donde dice Pegar y acceder Luego que este en la pagina Que les saldra Solamente tienen que esperar 5 segundos Solo esperan 5 segundos Solo esperan 5 segundos Y después los llevará Al link de descarga Que es mega La pagina El servidor de descarga También podrá decirse de esa manera También podrá decirse de esa manera Como ven aquí Les saldrán algunos anuncios Solo esperan los 5 segundos Y les dan a la opcion donde dice Chip Chip app La opcion amarilla Luego les abrirá esta otra ventana Solo se quedan con la ventana Donde diga Mega Solo la ventana Donde dice Mega La otra ya la pueden eliminar La ventana La pestaña que diga Mega Solo se quedan en esa La otra la eliminan Luego estando aquí Le dan a los Donde dice Descargar con el navegador Le dan ahí Y ahí comenzará a descargarse El programa que utilizaremos Este programa es muy bueno A mi me gusta mucho Porque es sumamente liviano Como están viendo Se está descargando sumamente rápido Yo lo detendré Porque en verdad Ya lo tengo descargado Como se imaginarán Pero lo quiero decirle Que este es uno de los programas Que tiene más funciones Y que es más liviano Ya que mi PC no es de muchos recursos Yo lo ejecuto muy bien Lo ejecuta muy bien Y en verdad me gusta Bueno Lo que Cuando ya lo tengamos descargado No vamos donde Lo descargamos Yo me he dado caso Lo tengo en el escritorio Ustedes deben dirigirse Donde descargan sus archivos Ahora El programa viene Tiene un archivo zip Para ustedes Extraerlo Tiene que tener Un extractor De archivo Este puede ser Winrar Como otro Yo en mi dado caso Utilizo 7zip Que es un extractor Voy a ver si También en la descripción Le dejo Un link directo Para que también Descarguen este programa Que es muy bueno Bueno Una vez que tengan El archivo Le dan En mi dado caso Lo que tengan 7zip Le dan Clic derecho En la opción De 7zip Le dan Dice Extraer Aquí Y como verán Ya comenzaran A extraerse Los archivos Es bastante 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 Rápido Muy rápido Muy rápido Este programa No pesa nada Que eso es lo bueno Que tiene este Una vez Extraído Le dan A los 1s Set up Le dan Doble click En esta Imagen Que tiene como Una cajita Ahí De los 3 archivos Le dan A los 1s Set up Se van Donde Aquí Seleccionamos El idioma Que prefer Que ve Que prefer Que nos guste Yo me he dado Caso Seleccionare Español O Español Latinoamerica Que es lo mismo Vamos en Aceptar Aquí me dice Si ha detectado Otra versión Instalada En su PC Debe Debe Desinstalar La versión Anterior Para poder Continuar Con la Instalación Como vemos Ya yo tengo El programa Instalado Yo no puedo Volver A instalarlo Entonces A ustedes No le aparecerá Esto Ustedes Simplemente Le dan El option De siguiente 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 Y después A lo último Le dan En aceptar Como si Pueden Instalar Por el programa Normal ¿Entiendes? Ok Si Jan Ha hecho Todo Correctamente Como le dije Anteriormente Ya deben De tener Su programa Instalado Full Como vemos Aquí Ya tengo El programa Abierto El nombre Del programa Es Wondershare Filmora Este es el programa Que yo utilizo Para editar Mis videos Puede hacer Que ustedes Encuentren Una versión Más Más Actualizada Pero esta es la que Me ha funcionado A mi Esta es la que yo Utilizo Actualmente Bueno En las opciones Aquí Tenemos La opción De importar Que es Donde Buscaremos Nuestro Video Imagen O música Que nos Aparecerán Aquí Por ejemplo Aquí yo Tengo Dos Imágenes Y una Pista Una música Una pista De audio Aquí tenemos Los menús Que en la parte Multimedia Tendremos Los Aquí en la parte Multimedia Tenemos Lo que Los archivos Que hemos Importado Si nos Vamos A la música Encontraremos Tonos Efectos De sonidos Y Música Que trae Ya el programa Por defecto Si nos Vamos A texto También Tendremos Opciones De texto Que trae El programa Por defecto En filtro También Tenemos Tendremos Una muy buena Cantidad De filtros Que también Trae El programa Que son Muy buenos Y Ya ahí Si su imaginación Es buena Podrán Hacer mucho Con esto También Tendremos Varias capas Que en verdad Son muy Dinámicas Y son muy Bonitas A la hora De Hacer Nuestro Video Ya si Queremos Hacer un Vlog Afuera Esta capa Se haría Que el video Se viera Bien Y le daría Un toque De extrovertido Si nos Vamos A elementos Que son Como Pequeños Efectos Que también Son muy Buenos Y hay Muchos Los Elementos De lluvia Como si estuvieran Cayendo Copos De nieve Que son Muy buenos También También Tenemos Transiciones Que hay Bastante Tenemos También La pantalla Dividida Aquí Que eso Si queremos Poner Varios Videos A la vez Ya por Aquí Tenemos La barra De tiempo Vamos Aquí En multimedia Tenemos La barra De tiempo Donde Si nosotros Cogemos Y ponemos Una imagen Por ejemplo Aquí Donde Se encuentra La imagen Si colocamos Una imagen Por ejemplo Aquí Como vemos Aquí Podemos Ajustar El tamaño De la imagen Y En que parte Queremos Que aparezca También Si queremos Podemos Agrandar El tiempo Así como Lo estoy Haciendo El tiempo Que dure La imagen Si le damos A la opción De esta tijera Podemos Cortar La imagen Y También Podremos Hacer Muchas Otra Cosas Le damos Clic Derecho En la opción De Varias opciones Aquí No aparece La opción De Movimiento Aquí Podemos Elegir Una de Estas Y si No vamos En la parte De avanzado Podemos También Elegir Muchos Efectos Buenos Bueno Este Fue El Pequeño Tutorial Acerca Del Programa Que Utilizo Que Es Wunder Chare Es Un Programa Muy Practico Ya A la Hora De Ustedes Hacer Sus Videos Ustedes Lo Que Tienen Es Que Poner O Sea Ustedes Lo Que Tienen Es Que Usar Su Imaginación Yo Le Puedo Enseñar Como Se Utiliza Cambiar Es Herramientas Pero A la Hora De Ustedes Crear Sus Videos Ustedes Van A Saber Como Es Que Lo Van Usar Ahí Entra El Juego La Imaginación Bueno Así Que Este Fue Mi Parte Este Video Fue En Parte Para Una Suscriptora Que Ahora Mismo Le Mostrar De Su Canal Como Vemos Este Es El Canal De La Persona Que Me Inspiró A Hacer Este Video Este Este Video Yo Lo Hago Para Ella Yudercas Santos Por Por Si Ustedes Son Tan Amables Pueden Ir Al Canal De Ella Es Una Pequeñita Youtuber Que Ahora Esta Subiendo Videos Le Pueden Dar Su Apoyo Suscribiéndose A Su Canal Por Ahora Tiene 28 Suscriptores Pero Se Que En Un Largo Tiempo Podra Tener Más De Mil Con Dios Por Delante Bueno Yudercas Este Video Fue Para Ti Espero Que Te Haga Servido Espero Que Lo Disfrutes Y Que Puedas Editar Tus Videos Bien Bueno Queridos Amigos Del Canal Edgar Snow Antes De Acabar Con Este Video Le Quiero Dar Mil Gracias Mil Gracias A Ustedes Porque Ya Con La Ayuda De Ustedes Somos 704 Suscriptores Cada Día Estamos Creciendo Más Cuando Yo Empecé Este Canal Que Antes Tenía Otro Nombre Y Fue Con Otro Objetivo Que Yo Lo Creé No Me Imaginaría Que Iba Llegar A Esta Cantidad Al Que No Es Una Cantidad Wow Tan Grande Como Muchos De Ustedes Pensarán Pero Para Mi Es Suficiente Porque Sé Que Lo He Logrado Con Ayuda De Ustedes Inscrito A Mi Canal Que Que Lo Que Estás Esperando Simplemente Debe Simplemente Debe Darle A La Opción Aquí De Suscribirte Y Formar Parte De Esta Gran Familia Snow Y Si Te Suscribes A Mi Canal Y No Te Avisan Cuando Subo Alguno De Mis Videos Solo De Dar La Opción Que La Opción Donde Youtube Te Diga Donde Youtube Te Informe Cada Ve Que Suba Un Video Bueno Hasta Aquí Ha Sido El Video De Hoy Espero Que Deje Tus Burlas Quejas Y Comentarios En La Descripción De Este Video Recuerda Que También Dejare Los Links Para Descargar El Programa Wonderschare Y También Para Descargar El Programa Para Extraerlo Dejare En Este Dado Caso Ustedes Quieren Pueden Usar WinRAR Como Ustedes Lo Deseen Eso Ya Se Lo Dejo A Su Gusto Nada Le Digo Gracias De Nuevo Por Todo Espero Que Me Sigan Apoyando Como Me Están Apoyando Actualmente Y De Ahora En Adelante Los Vídeos Vendrán Más Buenos Con Mejor Calidad Y Más Continuamente Porque Si Miran El Último Video Que Subí Ya Hace Tres Meses Es Un Tiempo Muy Atrasado Así Que Nada Ya Estamos Aquí De Vuelta Con Dios Y Esperamos Que Puedan Disfrutar De Mi Contenido Si Tienen Cualquier Duda Dejala En Los Comentarios Que Yo Trataré De Responder Las Y Si Tienen Cualquier Burla Dejen La Ahí Que Yo La Veo Ya Ustedes Saben Nos Vemos En La Próxima Sombie 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 Gracias por ver el video.